¿Cuál es la carta? porque si tú escuchas, es que si yo soy el juez la de aquí viene a casa a un juez no, escucha, escucha juez significa que yo la juzgo si tú me dices yo no sé qué poner yo te voy a decir ah entonces como a Titi me parece la más segura voy a escudirla a ella tú tienes que estar segura de la carta e inventarse tu mente pero la mujer me dijeron que sos tenía relación con lengua, yo de la lengua pero mi hija es un juego divertido puedes hacer tienes que explicarla porque si no Titi, hazla entonces por aquí es el juego, juegos así entonces no es que yo le diría yo le encantó, si no vas a ver eso como va a jugar, si no puedes explicarla yo puedo comenzar a ver, no, espérate, deja la carta ahí Dani, Dani, déjela conmigo mira, entonces dice yo la escojo y ve la primera carta y dice DANDRO dry skin on your scalp, sounds a bit flaky esa es la mía ¿por qué eligiste esa palabra? porque la gente que tiene eso es como que embrujamiento me ataron a esta cosa así me pusieron, me hicieron como que todo, como que es como, todo voy a quitar en tierra es como que te sientes embrujado Milu, ya, sí ríndete ríndete no 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 ya titi 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 lo necesito ok ya titi ya me explicó porque es como de asquerosa que tiene esa lucinta que es una malicia ya titi, la palabra viene que es recycle mira no no es una buena cosa por eso tenias que poner de esas cartas algo que al parecer le puedas ver algo de malo en eso ay yo sí pero por qué no la pusiste no ya, acabo de ver una de las cartas de vianca es po 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 no, no no puedes ver ya oh my gosh dos cartas a ver por qué el recycling es malo es malo porque a una gente no le gusta servir no quiere no le gusta no le gusta eso es una eso no sé ok si te digan yo por que hayan que regresar a mi mujer pero que tengo que hacer con nosotros no oye sabes lo que vi acá tenía yo vi allergies clowns oye llame entonces dame otra cosa ay no yo que te dije pienses yo quisiste perder pero ella te dijo todas las palabras yo no voy a escuchar porque tienes que poner otra cosa que le dices todo ay no importa si no importa si tienes todas las palabras eso te da un avance si no importa si ella sabe tus palabras o no el chiste es que tu en tu mente piensas en el cual te tú tienes que pensar una de las de una de esas cartas y la explicación lo gusta asi no es cuando si la sabes pero mejor que no se vea en el momento no importa la de la panca yo voy a guitarra imo Just keep the green apple car, they just want to... Place their... All red apple cars, place their... No, las rojas se van. Ok, estamos. Aquí. Esta no sirve. La roja no, yo quiero ser puesta. Esta, yo. Esta es acá. Ok, ahí ya va. Coge otra. Ya, ahora bien que ya entendió. A ver, ya entendió. The corners and the row of just passed to the player on the left. ¿Cuál es el desbordador de izquierda? Titi. Coge en el cuello. Y la próxima ronda ya entendió. Ok, ya entendió. Vamos a ver. Wild. I'll sing, savage, furious. Savage. I'm a savage. Yeah. Wild. Let's see wild. Ok. Mira que esta leyendo por fin. Bueno. Yo quiero ver cuál era el desbordador. ¿Cuál era? Wild. Ya. Ya. Tienes 15 segundos para el desbordador. Ok. Ya. Vamos a comenzar con el desbordador. Pig bulls. Ok. Pig bulls. So, en inglés. En inglés. Ok. So, pig bulls are, they are considered to be wild animals because, and they have been known to be sometimes aggressive but not all of them. But some of them have been aggressive and maybe it's just all dogs. Ok. And, yep. And some people consider them as wild animals. Ok. Ok. It would be really funny if they weren't so darn scary. You see? That's it. That's good, right? I prefer it. It has more sense than to say. But, I don't think so. I don't think so. I don't think so. They're savage. But, we're talking about wild animals. We're talking about wild animals. We're talking about wild animals. Falling animals. No, no. Yeah, let's talk about one of them all day. Okay. But, we're talking about wild animals. Okay. Let's take a voice over. There's that person if they don't find weird animals. Which one word? וה they want to say. What? Assets quality words. Tell how far they even say anthropocal. Let's start. Ya... Irritating, annoying, trope-lesson, provo-king ¿Qué irritate? Es cuando te irritan y te molestan A ver, Robert Downey Es un libro Es un libro Es un libro ¿Sabes por qué? Es un libro Porque muchas personas creen que es irritante Que los profesores le manden altas tareas Y que se intenten hacer investigaciones En el área de la investigación Es un libro Yo le digo a veces que me hacen Y yo le dije ¿En dónde le mandé un tabaco? No, déjame operar Yo, Robert Downey Jr. ¿Por qué? Porque a veces es irritante ¿Por qué? Yo vi una entrevista de Robert Downey Jr. Fue muy irritante ¿Por qué? Porque apenas llegó, juzgó a la persona y se fue ¿No? O sea, jugó a que me hizo un interiorista y se fue ¿Ese chico tiene que ser su hijo? ¡Princess! Pero eso es juzgado, no es irritante Ay, ya, pero rápido Yo no tengo nada Es que no tengo nada Y a veces ahorita me estoy dando cuenta Que no analicé bien Porque encontré otro que... O sea, no le voy a ganar Isabela Pero por lo menos tenía sentido Ok, ya, vamos Aguanta, vale Escojo... Normo Ok ¿Algo normal? Ok Normo ¿Qué puedo elegir para una mamá? ¿Esta no es normal? Ya tengo Uno Tengo ganas de... A ver, dice DEMO ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es algo normal para una mamá? ¿Y breakfast? ¿Y menú? ¿Cómo hay eso? Allergies ¿Es algo normal? ¿Es algo normal que a las personas le da? No todo No, pero es algo normal Allergies A mucha gente, pero A mucha gente A mucha gente A mucha gente Bueno, yo quería otra ¿Por qué? Me aprendí también ¿Por qué? Denys no parece tan... ¿Normal? O sea, es que... Es muy raro, pero no fue usual Que vayas a comer ahí Si tienes que leer en estos tantos lugares Y si hubieras elegido Scary te he matado Porque tú sabías que eres un clown en el otro Ok Squeaky clean Cure Immaculator Incorporated ¿Cuál que eres? ¿Qué? Ah, no, puffy No, no me di cuenta Ya Puffy No Squeaky clean ¿Qué significa? Ay, ya te lo digo Pero... Voy a ver Voy a ver Que está limpio Que está limpio Que es oscuro Muy limpio Impecable, así 10 10 8 8 6 6 5 Cuenta 6 2 Ay, ya lo sé Yo no tengo nada clean O sea... First appendix Delis En el pélito del Plotado La película es explotada Es que yo no se cree Porque no hay juegos en español Yo no entiendo todo No hay juegos en español La estatua de libra Es... Se limpio Porque es... Es... Es arrucada Te lo doy a ti Solo porque ama el estatua de libertad Y por eso Es una persona blanca Por eso no es que yo quiero irme A, 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 vamos a ver organic o free thinking organic 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 natural clean biologica ya no mira uno dos ok, yo voy a leer primero y 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